Tomando un parque al parque Y hacemos amigos en cada parque Los delfino, barato, se llama esta canción Adelante, los delfino, barato, los que quieren partarte en el parque Un buen rato, pagar, pieza y tomar Con todos los parceros, vengan Go, go, go Adelante, los delfino, barato, los que quieren partarte en el parque En el parque un buen rato, pagar, pieza y tomar Con todos los parceros, vengan Por la moneda de energía, por aquí Una moneda de energía, por allá Todos juntos, un hito, cuatro más Milas de camas de vino, barato, el mar Por la moneda de energía Nosotros somos un delfino, barato, hasta delfino, barato Si te duro la cosa, un delfino, barato, el señor Moscato ¡Fóliza! 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 ¡Profesor! ¡Fóliza! ¡Fóliza! Adelante, los del vino es barato, el señor Moscajo, el señor Moscajo, el señor Moscajo El señor Moscajo soy, por lo tanto estoy, el señor Moscajo soy, por lo tanto estoy Adelante, los del vino es barato, el señor Moscajo soy, por lo tanto estoy Adelante